¿Sabes qué está hablando la televisión ahora? De la Spice Girls. Ahora la de la Spice Girls. Esta Banucci, Alejandra Maglietti y dos gatos más, que van a imitar a Victoria Adams, la mujer de Beckham. Espera, espera. La Spice Girls, esas. Spice Girls. Hoy tenía muchas ganas de hablar del inventor de la clase billetera Matagalán. Argentinos, despierten. Estamos llenos de puma de vengada, de gatos feroces, de jacaré mesopotámico. No toman la leche mamadera en el imbalde, en el río de la plata, con la plata los impuestos. Porque hay muchos políticos que van a ganar estas putas a la televisión. Si hasta recontra putones patro de la televisión. Y un día voy a dar nombre y apellido de todos los senadores y diputados que salen con estos gatos feroces, aunque me vaya la vida en esto. De Jacobo Binobrat sabemos que es empresario, quizás actor, tal vez comediante, pero lo que nadie duda es que es uno de los mediáticos más populares y queridos de la televisión argentina. ¡Basta los pumas de vengada! ¡Basta los gatos! ¡Basta de pumas de vengada! ¡Basta de gatos feroces! ¡Basta! Y para empezar a conocerlo, te dejo algunos datos de color sobre Jacobo. Su padre era polaco, su madre era alemana y se conocieron en el campo de concentración de Aschwitz. La verdad no sé bien cómo se pronuncia, pero bueno, de ahí escaparon. Jacobo nació en Chile, pero se vino a vivir de muy chiquito a la Argentina junto a sus cinco hermanas, por eso está nacionalizado argentino. Y acá la cosa se empieza a poner demasiado triste, ya que Jacobo y sus hermanas fueron abandonados por su madre porque eran muy pobres y no podía mantenerlos, así que Jacobo fue internado en un asilo de niño y anciano de la AMIA, del cual se escapó cuando tenía 13 años. A los 22 años cuenta siempre Jacobo que fue preso por una promesa de boda. Dice él mismo, era la hija del comisario, como no me casé me mandaron preso. En 1986, mientras el Diego ganaba la Copa del Mundo allá en México, se empieza a poner linda la cosa porque Jacobo hace saltar la banca de Mar del Plata ganando cerca de 2.800.000 dólares y a empezar a gastar. Me echaron muchas veces, pero era casualidad, como dije ayer en una radio, que me echaron siempre cuando gané plata. En el 81, cuando salta la banca de Cochea, me echaron el otro día. En el 83, gané una plata grande y me echaron de vuelta. En el 86, gané 1.500.000 dólares y me echaron de vuelta. El año pasado, el anteaño, perdón, gané 900.000 dólares y me echaron de vuelta. Y ahora venía recuperando 100 millones de australes de la cantidad que iba perdiendo y me echaron de vuelta. O es por problemas políticos o es porque tiene miedo que Jacobo le gane. A partir del año 2000, comenzó a concurrir mucho, pero mucho, a los programas de la farándula. Todos los programas de Chimentos lo querían. No es sordo, no es mudo, come carne, no es vegetariano. A mi gacho es todo mentira y se gastó también a Pinocho. ¡No! ¡Qué muero! Y ahí es cuando se hizo realmente muy popular porque empezó a poner incómodo a todo el mundo. A los invitados, a los panelistas. Era como un invitado muy picante porque iba a todo o nada. Decía lo que quería, cuando quería y rompía con todo. No respeto. A un día me la pedí, perdón, vos. ¿Pero por qué? La gente en la historia de este jugo vive con él. Y se lo lastra. Lastra. L-A-S-B-A. Pinocho. Pinocho. Y vos, no digo que seas un gato. Vos sos un puma de bengala. ¡Puma de bengala! ¡Puma de bengala! ¡Puma de bengala! Jacobo a esta altura ya es casi un filoso. Fue argentino y nos dejó grandes frases que te voy a relatar ahora. Si este muchacho no se la lastra, yo soy Domingo Faustino Sarmiento. Se sienta en el Pinocho. Me quedé más solo que Videla el día del amigo. La ya mencionada billetera mata galán que se constituyó en una frase muy típica argentina y al día de hoy se sigue utilizando tanto en radio, televisión o en grupos de amigos. Y ahora bien, ¿qué hubiese sido de la vida de Jacobo Winobrat si no fuera famoso? Yo creo que hubiese sido Tachero Parlanchín el Moreno, psicólogo más tirado a la canca Freud, quizás mi cuñado si esa fuese su hermana, pintor de cuadros en su exposición, un tío copado, actor de tonto y retonto, un juguete antiguo Duracell. Pero para mí sin dudas lo que mejor le queda por su carisma y verborragia es coordinador de viajes de turismo, por ejemplo ahí en Bariloche se lo puede ver.